El partido se fue desinflando, precisamente vamos a repasar el compacto, lo más importante a los 3 minutos la salida de Campestrini, algo habitual, ya no un recurso sino un método en Arsenal, el cabezazo casi un lucaso de óvulo y una muy buena jugada individual, maniobra que le permite a Zelaya con un solo toque eliminar a Gravinsky y quedar mano a mano ante la presencia de Posernich y definir muy bien, con una sutileza por encima del cuerpo del arquero surgido en Jules Olbois de Rosario La asistencia a velocidad para Núñez, se viene el equipo sanjuanino, por adentro la espera Penco atención que pasó Núñez, se pasó la media Poggi, intentaba y no podía Cantero El cierre de Aguirre y la contra de Arsenal que administra Cafa, estaba adelantado Zelaya por eso no se la dio asistencia para óvulo, va camino al segundo gol, se va óvulo, lo grito, lo grito, lo grito, no lo grito nada Penal, 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 penal para Arsenal, sin dudar, pitón árbitro Luis Álvarez, penal para el equipo de Arsenal Bueno, esto va a levantar Polvareda, como el gol, como el penal de River, el del sábado bueno Lo une en situaciones similares, aquí la contra, pica óvulo, después veremos bien si parte en posición lícita Yo creo que va directamente a la pelota, va directamente a la pelota Más allá de que se produce el choque, el choque es producto del juego En este caso el que toca la pelota en primer término, se anticipa, es el arquero No veo penal, no sé si coincidís Adrián, más allá de que la jugada se transforme en dudosa Después choca el óvulo tras el toque de Posarnel El choque es posterior, tenés razón Y son imágenes similares a las vistas el sábado pasado de Jujuy El choque es posterior, coincidimos Y es producto del juego, el arquero se anticipa, toca el balón y después se lleva por delante óvulo al arquero Es el primer penal a favor para Arsenal en el campeonato, agarró, gafa la pelota A ver, a ver, a ver Aquí la corrida de Mauro Iván Óvulo, toca la pelota, toca la pelota directamente el arquero Luciano Posarni, entonces después se produce el choque de Óvulo Señoras y señores A ver, vamos a ver otra reiteración, a ver A ver Sí, está habilitado, perfectamente habilitado En el momento de Picari ganando la misma línea que la línea defensiva de San Martín por velocidad Óvulo Continúan las discusiones, hay un amonestado, el 23 Álvarez Amonestado Cristian Álvarez En el equipo de San Juan Está como loco, eh Penal para Arsenal Se prepara Juan Pablo Cafa Lo espera el capitán Posernich Seis minutos del segundo tiempo Momento clave del partido Va a dar la orden Álvarez Toma la carrera, Cafa Allá va Cafa ¡Cafa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal Juan Pablo Cafa De penal Seis minutos cuarenta Segundo tiempo Arsenal dos San Martín de San Juan cero La tranquilidad La simpleza de Cafa para definir, esperar que se moviera Posernich para el otro lado Los ojos bien abiertos y el toquecito al otro sector para poner el 2 a 0 Al igual que en el primer tiempo, pega en los primeros pasos, en los primeros minutos de este segundo tiempo Arsenal Y se pone 2 a 0 ¿Qué hará San Martín de San Juan? Todo esto a develar en los próximos minutos en donde tiene que empezar a reaccionar el conjunto Te dirige Daniel Guerrero ¿Cómo lo gritó Cafa el gol? Hace mucho no mentían ¿Cuál es el primero en el campeonato? Recuerdo, no sé si fue el último, pero uno contra Lanús de tiro libre en el campeonato pasado Gravinsky Penal para San Martín de San Juan Se tomó un par de segundos para tomar la determinación final Luis Álvarez Pero estaba en una posición casi inmejorable En la misma línea a unos 5, 4, 5 metros de donde sucedió la falta Atención San Juan, 27, casi 28 del complemento Momento clave del partido Ahí está Motoneta, ahí está Penko Lo espera Campestrini Pide el cambio primero Adrián Bueno Se retira el lesionado Nodo de Más Hizo señas, Cafa, una molesta en el aductor Va a ingresar con la número 5 Jorge Alberto Ortiz Partido número 80 en Arsenal, 6 goles Pero en este campeonato no ha notado Se retira Cafa Va entre el marciano Jorge Ortiz Penal para San Martín de San Juan Expectación en San Juan La chance para descontar Campestrini que espera Se prepara Penko La orden de Álvarez Allá va Penko Penko Afuera Afuera Esto sigue Arsenal 2 San Martín de San Juan 0